José, ¿estaría lo mejor que el tercero? Tú sabes lo que haces, lo que haces. Vamos a liberar. A parar, a parando. Son 6R, ¿no? Bueno, en la clase de julio y con mis dos compañeros vamos a explicar el juego de redes casadores. Vamos a formar cuatro equipos. Un equipo que se va a encontrar en esta línea naranja y otro equipo en tres. Allí va a pasar exactamente igual. El equipo que hay aquí va a estar formado por las fichas del ajedrez. Por lo cual tiene que haber un rey, una dama, dos caballos y dos perros. ¿Vale? Por lo que os organizáis y os ponéis cada uno vuestro rol. Todos los integrantes del grupo tienen que saber el rol que lleva y el que lleva mis compañeros. Vale, un equipo se coloca aquí en la línea y otro ahí. Sale uno de aquí aleatoriamente a palmear a uno del equipo contrario. El equipo contrario tiene que estar con las manos, puertas, así. ¿Vale? El que sale de aquí no sabe el rol que tiene el equipo contrario. Ahora, las reglas son, si yo voy y palmeo al rey del equipo contrario, salen todos a pillar. Mira donde tiene que estar, volváis a su casa. Repito, si palmean al rey, sale todo el equipo a por él. Si palmean a la dama, salen todos menos el rey. El rey es el único que se queda allí y van todos a pillar. ¿Vale? Si palmean a un caballo, no sale ese caballo, sino sale el caballo compañero. ¿Vale? Y si palmean a un caballo, sale ese caballo. ¿Vale? Es un poco lío, pero se tiene. No, porque no va a ir. No, 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 no. Claro, claro. Vamos a la hora de ir. Vale, para que no vamos a ver. Sí, para que no vamos a ver. Sí, para que no vamos a ver. Sí, para que no vamos a ver. Ahora, diré, cómo ganamos este caballo. Aquí tenemos dos formas de gana. Si sale el rey a palmear, da, si vienen todos, si pillan al rey, deja que mate. Yo soy un rey, el choco y el choco al rey, me pillan, ha perdido el rey, deja que mate. Otra forma. ¿Cuál era? ¿Tocas al rey, choco al rey? Si viene. Si viene, claro. Palmean al rey y el jugador que ha palmeado logra escapar de todo, vuelve a casa, matan al rey. Otra vez a que mate. ¿Vale? ¿Alguna duda? Yo soy un caballo. Sí, sí, que vengan para acá el lado. Yo soy un caballo. Voy allí, le doy un peón y el peón venía. Yo soy el minado. Sí, sí, por ejemplo, matan a un caballo. ¿Sale otro caballo? La próxima vez, que vayan y le dejan a ese caballo, porque ya solo hay un caballo, si sale ese caballo solo. ¿Vale? Pero mientras estén los dos caballos, que me barnean a mí siendo caballo, salen un caballo. ¿Vale? Un momento, vamos a ver el paso un momento. Faltan algunos dibujos. No habéis hecho casi nada de gráficos y de movimientos dentro de los dibujos. Si son dos equipos contrarios, unos con cuadraditos y otros con círculos y colores diferentes. Luego, con respecto a los objetivos, poned lo primero, lo de los objetivos motores, que es lo principal. Y después, objetivos de consecución y objetivos meta. Y lo meto al final. ¿Por qué? Porque los de consecución son los que hacen posible que se puedan conseguir luego el objetivo meta. Y luego, no escribáis en mayúsculas. Escribid normal. Hasta que viera bien. No, no, sí, ya se ve bien. Igual que abajo, lo que tenéis que poner, no las pongáis en mayúsculas. Y faltan algunas calificaciones o clasificaciones en función de la edad, de la energía, etcétera, etcétera. Y ya está, pues vamos a empezar. Más o menos es... ¿Algún gráfico más, Andrés? ¿Eh? ¿Algún gráfico más? Sí, eso lo he dicho, que le faltan gráficos. Que le faltan gráficos. Y otra cosa. ¿Vosotros sois... ¿Habéis traído todos malabares? Sí. Perfecto. Más o menos, si habéis traído casi todos. Bien. Es que vosotros, tanto vosotros como otros grupos, sois los que estáis un poco menos en clase. Y ellos vais a tener tranquilamente 20 minutos para jugar. ¿Vale? Vale. Para que no haya tanto... ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Para los diamantes, pícara y trámites. ¿Cómo vamos a ver dónde estamos? ¿Los ánimos de los diamantes? ¿Sí? Vale. Corazones, corazón y diamantes se quedan en este casco. Y pícara y trámites. ¡Vamos! No hay más entonces, Pedro. No sé si cogerlo de Andra en lateral o de de arriba. Pues siendo tan grande, casi mejor de de arriba. Sí. Más centrado. Lo que pasa es que no van a salir los cuatro. No, porque si los pones es mejor. No, porque si los pones es mejor. ¿Te animamos a los robes? Sí. ¿Eh? No, porque si los pones es mejor. No, porque si los pones es mejor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Se acaba para pelear y muere. Se puede matar a un caballo con el rey. ¡Amero! ¡Ey! 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 Efe ¡Amero! ¡Es! ¡Ey! 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 ¡Even! ¡Ey! ¡So loading! ¡No! Son a死! ¡Ey! ¡No! Son a nosotros! Y con ustedes un numbers... ¡Existe un problema con laición a la mitad de estas tribunales... De 100 años... Gracias. 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 Abriro, abriro, abriro. Abriro, abriro. Abriro, abriro. Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Capa de mano! ¡Bien! . Vale, valré. 바로 tombeaksi. . . ¡Gracias! 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 ¡Guillero! ¡Gracias! ¡Te da Mega hugely啊! ¡Se llama Vida 2020 da por laiga! ¡Quierna, cheja! ¡Cacadadamentada! Bueno ¡Ahá! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!